Catador de olores de axilas. ¡Asco! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Bácala! Bienvenidos a un nuevo episodio del menos dos. Yo soy Mando, me acompaña mi señora madre, Ilemar. Ilemar. Hola, señor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. ¿Y tú, Mando? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gusto en verte de nuevo. Gusto en verte. Vaya, qué placer. Mira. Qué placer verte. Estás guapísimo con esa camisa tan de selva, tan africana, no sé, tan de safari. Gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Alguno vez te ha pasado a ti que ves algo, y la verdad es que no tenía planeado abrir el episodio con esto, pero ya que me elogiaste mi camisa, te quería preguntar que si alguna vez has visto un artefacto de ropa, o una camisa puede ser, y ahí has dicho, eso es tan lejano a mí, algo que yo me pondría que me gusta. Me pasó. Me pasó con esta camisa. Dije, yo jamás en mi vida me pondría esa camisa. Así que me la voy a poner. Me gustó. No sé, fue algo bastante peculiar, pero dije, yo soy más como más... Hay un refrán que dice, que la lengua es el castigo del cuerpo. Di que algo no lo vas a hacer y ¡pum! Que lo haces. Madre mía. Exactamente. Entonces, me pareció tan distinto a mí que me llamó la atención y me la compré. Y no es que salgo todos los días con esta camisa, pero mira, tiene su personalidad y me gusta y me parece interesante. Sí, y te queda bien, te queda bien. ¿Te ves guapísimo? Muy amable. Bueno, tú eres guapísimo, ¿no? Entonces, te ves más guapo todavía. Muy amable. Muchísimas gracias. Eso resalta tu hermosura, tu belleza masculina. Mira. Ahora, solo lo dices porque la gente dice que me pareco a ti, ¿no? Entonces, realmente es un elogio a ti misma a través de mí. Mira cómo te conozco. Mira, no lo pensé, pero sí, estás en lo cierto. También, también, también. Mira. Yo no parezco una teacher hoy. Estoy playera, pero con lentes de teacher. Pareces una teacher de castellano que se llama Mirna. 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 Ok. No sabía que tenía cara de Mirna. Mirna López. Ok. Yo pensaba que tenía cara de... Yo tenía cara de igleana. No, eres Mirna López y eres una profesora de cuarto año de castellano. ¿De cuarto año? Es un colegio de monjas. Colegio de monjas, sí. Oh, yeah. Eso sí. Sí, definitivamente, colegio de monjas sería. Mira, señora Mirna. Yo sí como que, Armando, por favor, guarda esa chuleta, guárdala, guárdala porque no la quiero ver, guárdala. No, pero a mí los profesores se refieren a uno con el apellido de ese, a Silva. Ah, verdad. Mira, Silva. Mira, Silva Armando Andrés. Hazme el favor y guarda esa chuleta. Deja la habladera con, con, con Marcianito. Deja la habladera con Marcianito que te estoy viendo, te estoy viendo. Marcianito. Marcianito. Ajá, mira. Basta de rodeos. Digo yo, ¿no? Basta de rodeos. Vamos a hablar de lo que venimos a hablar y vamos a ser bien, bien transparentes en que nuestro podcast, nosotros decidimos de qué tema vamos a hablar antes, ¿no? Y el resto todo es básicamente una conversación improvisada. Sí. Muy light. Realmente. Muy light. Muy light. Estábamos pensando en qué hablar, ¿no? De tantas cosas de qué hablar y, y pocos se nos vinieron a la mente de que fueran interesantes, entretenidas, cómicas, etcétera, informativas a veces. Entonces, eh, se nos ocurrió buscar, eh, una lista de los diez trabajos más raros en el mundo. Y trabajo o profesiones reales. Ojo, reales. Y cuando yo empecé a leer esta lista, nada más en el primero, me meé tanto de la risa que dije, no te lo voy a decir cuál es, madre, porque quiero que tu reacción sea en vivo. Ok, ok. Vamos a ser sinceros. Te dije el segundo, ¿ok? Sí, me contaste el segundo. Así que, eh, el segundo. Que me pareció muy chistoso. Lo voy a repetir y es peluquero de vacas, ¿ok? Peluquero de vacas. Peluquero de vacas. Es más, no sabía que las vacas las afeitaban ni las, ni les cortaban el pelo, ni sabían nada de eso. Vuelvo a repetir, estas son todas profesiones, eh, reales que me dio mi, eh, inteligencia artificial de confianza. Porque ya ya no las voy a mencionar porque... No nos están pagando. No nos están pagando. Muy bien. Así que, eh, le pedimos, eh, una lista y, dicha inteligencia nos dio que la segunda es peluquero de vacas, ¿no? Entonces dice que en competencia de ganado, que tiene sentido, así como hay carrera de caballos y hay como pelea de perros y, bueno, hay competencia de ganado, me imagino que las más bonitas o qué sé yo, eh, las vacas necesitan lucir su mejor peinado. Ok. Hay personas que se especializan en darle ese toque fashion a las vacas. Guau. También te quería pedir que, también te quería pedir que analizaramos un poquito cada, cada de estos trabajos y que me dieras un rating, una escala del 1 al 10 o del 0 al 10, de qué tan probable es que tú hicieras este trabajo, ¿ok? Para mí, cero. Cero. O sea, eso, eso es un trabajo que no haría. O sea... No haría. Ser, ser... No peinaría una vaca, no afeitaría una vaca, no, 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 muy poco probable. No, yo creo que el mío sería como... En unos años me ves pez peinando una vaca, pero no lo creo. No, ¿sabes por qué? Para mí sería un 3, pero sé que para ti sería un 0. Ok. Por el olor de la bosta, del estiércol. Ok. Ok. No puedes con los olores malos. Así que te lo creo. Tú a veces dices una mentirijilla por aquí, por allá, que te la veo, pero en esta estoy de acuerdo. Yo creo que para mí sería un 3. A mí me gustan más los animales. Creo que sería, no sería mi trabajo ideal, pero un 3. Un 3 está sólido. Ok. Ok. Poluquero de vacas, interesante trabajo, válido. Ok. Ahora... No me parece tan interesante, pero bueno, a cada quien lo que le guste, pues, ¿no? Ok. El número uno, el número uno. A ver. Y por favor no me decepciones, porque ya le he echado mucha, mucha expectativa a este primer trabajo. El trabajo número uno es... Es... Catador de olores de axilas. ¡Asco! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Bácala! Eso no puede ser un trabajo. Catador. ¡No! O sea... ¿Qué es eso, mando? Escucha, escucha. ¿Qué es eso de que estás hablando? Sí. Alguien tiene que asegurarse de que los desodorantes realmente funcionen. Y para eso hay gente que pasa su día oliendo sobacos. Imagínate que te toque uno después de un día en el metro de Caracas. Ok. Si el otro es un cero... En cualquier metro. Si el otro es un cero... Esto es menos diez. Esto es menos diez. Porque además dijimos que tú tienes una particularidad con tu olfato, que tienes olfato de... Lo tengo muy desarrollado. Tengo olfato de perro. Tengo olfato de perro y siempre les digo, si yo digo que huele a... Si yo digo que huele a chinche muerto, busquen el chinche y búsquenlo muerto. O sea, no huele a chinche vivo, huele a chinche muerto. Exacto. Pero ¿sabes qué? Me hiciste recordar con este primer trabajo, mando. Ayer estaba escuchando un podcast muy interesante donde estaba una sexóloga entrevistando a una terapista. Ellas hacen masajes eróticos. No son chicas de trabajo sexual, sino ellas hacen masajes eróticos. Entonces, la muchacha estaba contando que ellos tienen un lugar específico donde la gente va y todo no sé cuánto más, hacerse esos masajes. Y que hubo un cliente que le sorprendió, y que viene el caso con esto que me estás diciendo, porque el hombre lo que quería era estar como metido dentro de la axila de ella. Entonces, o sea, como que eso podría ser un fetiche, ¿no? Porque el hombre quería era como tocarle y estar allí como en la axila de la chica. Entonces, mira. Quizás si este es el trabajo frustrado de Presidito, ¿no? Sí, podría ser. Él podría ser un catador de olores de axila. O sea, pero no me imaginé que eso podía existir. De verdad, en serio. Ahora, ya que comenzaste diciendo cero peluquero de vacas, le quieres dar una actualización a ese rating, de repente un 0.5 con uno, porque si ya cero. Ah, bueno. Las dos cero. Bueno, sí. Es que la otra no podría. No, sí. Entonces, sí. Ya el de peinar la vaca, ya me puede subir a dos. Claro, claro. Y entonces este sería cero, porque no le puedo dar menos diez ni menos cien, ¿verdad? Claro, claro. O sea, no le puedo dar menos cien al ser catador de olores de axila. No. No, pero qué cosa más horrible. O sea, no haría ese trabajo. No, no. Ok. No. Siguiente. Ya a partir de aquí, todo es sorpresa hasta para mí, porque nada más leí los primeros dos. Vamos a ver qué dice. Ok, ok. Ok, este está raro. Bueno. Tiene sentido, ¿no? Es que es un raro. Le pedí la lista de los diez trabajos más raros. Pero no está tan cómico. Es fabricante de ojos de vidrio para muñecas. Las muñecas tienen ojos de vidrio. Claro, ojos de vidrio o plásticos. De vidrio. Ok. Bueno, este es de ojos de vidrio. Bueno, de vidrio. No sé si son de vidrio, no. Normalmente son como acrílicos, son plásticos. Ok. Entonces, bueno, obviamente eso para las muñecas, para todos, tiene que haber un fabricante de cada parte. Entonces, mira. Claro. Sí, este, eso podría ser, lo pudiera ser, claro. Sí, podría ser un cuatro. Puede ser un cuatro. Mira, dice, alguien tiene que hacer esos ojitos perfectos y realistas para las muñecas de porcelana. Sí, sí, sí. Bueno, sí lo es. Ah, porque es para, para, para de porcelana, no para muñequitas de goma. Ah, por eso es que son de vidrio. Sí. Y qué curioso que dice que es que, en modo sarcástico, que no es tan creepy porque el tema de muñecas es muy usado en las películas de horror, ¿no? Hay un tema de las muñecas que son como los, como los, como los, como los, los clowns, los payasos, lo hemos mencionado un par de veces, que. Claro, pero, pero las niñas usan muñecas, las niñas usan muñecas y, y está bien, o sea, y hay muñequitas desde muñequitas de trapo, de goma, de papel, de plástico, de tantas cosas, entonces es un, es un juguete para, para los niños. Ahora, eso de imaginarte, diseñar el ojo y ponérselo, además tienes, me imagino que tienes una muñequita sin el ojo, como un, con un hueco ahí, chulo insertas el ojo, es raro, es raro. No, lo estoy viendo como una manualidad, si supieras, es más, creo que le voy a dar un 5. Un 6, un 5, mira, para mí sería un, un, ay, yo creo que no dije de peluquero de vacas, o no, mentira, de catador de olor de oxila, no, para mí sería un 1. Hay cosas peores, además porque mi olfato es medio maloso, entonces, le doy 1 y para... Bueno, pero entonces no podrías tener ese trabajo, porque no puedes ser un catador de un olor si tienes un mal olfato, así que olvídalo. Claro, claro, claro. No es que te guste o no te guste, es que ya se nos va para el baile contigo. Fabricante de los ojo de vidrios, para mí puede ser un, un, un 4, sí, un 4. Ok, 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 ok. A ver, 4. Ok. Uy, probador de comida para perros. Oye, chico, pero eso... Hay gente que prueba las galletitas de los perros para asegurarse que tengan buen sabor, pero ojo, si ves que tu perro empieza a pedir lo que tú comes, ya sabes por qué, ok. Coño, yo pensaba que los perros son para eso, o sea, que tienen unos perritos que, mira, te gustan. Que los prueban. O sea, que... ¿Tú alguna vez has comido comida de perro? No. Bueno, que yo sepa, no. No, tampoco. ¿Qué es que se entiendes? Una galletita. Una galletita. Yo pienso que, yo pienso que no, para el sabor de, para lo que uno está acostumbrado a comer, creo que no. Pero creo que hay gente que come comida de animales también, no sé si por necesidad o por X, pero sí, sí le he escuchado que la gente come eso. Pero siento que no me va a gustar, ¿ok? Siento que eso no es un trabajo que haría, no, no, para mí sería un uno, un uno, porque no, no, sí, de verdad no. Ojo, también... Pero creo que no tiene nada que no pueda comer una persona, o sea, que es comestible, ¿no? Claro, pero también hay, también hay, así como nosotros nos ponemos con un pabellón y después un helado, también hay treats, ¿no? Hay como recompensas que uno le da a los perritos, que son comidas no tan nutricionalmente saludables o completas, y deben ser más dulcitas, y de repente esas pueden ser un poquito más... Que te imaginas que te den un placebo y te digan, mira, esta galleta ha salido aquí de la Kraft, y te lo comes. ¿Tú crees que puedes decir, no, esto es comida de perro, o simplemente es una galleta que no te gustó ya? No, 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 no sabe identificar. Exactamente, no sabe identificar, ok. Yo le voy a dar un 2. Un 2. Un 2, ok. Un 2 si es de galletitas. Si es comida normal, creo que no puedes hacerlo un 0. O sea, una lata de esas que es como, como una crema, una cosa. No, o comida de esas que son como chococrispis, esas así chiquititas. Ok, pero no, imagínate esas latas que le ponen a los, como a los gaticos, que es como comida amenuzada. No puedo. No, yo tampoco. No, no, no. Ok. Ajá. Seguimos. Seguimos. Cinco. Ok. Guardia de tráfico de patos. En algunos países. Guardia de tráfico de patos. ¿Qué es eso? Hay personas dedicadas a guiar a los patos a través de las calles para que no los atropellen. Imagínate explicarle eso a su familia. ¿Qué haces? Bueno, guío patos en la autopista. No sé, me dio víveras como de Holanda, como de países así como más, donde hay más, no sé, bicicletas y una vida animal un poquito más. Citadina. No sé. Sí, no sé, estaba, estaba. Ok. Esto no está mal. Esto es un... Aunque, sí. Aunque en Estados Unidos hay muchas lagunas. Esto no tiene ningún aspecto asqueroso. No, no. Hay muchas lagunas en las urbanizaciones. Las lagunas, para los que no son de aquí o no conocen acá, generalmente en los condominios hay lagos artificiales, ¿no? Internos. Y normalmente hay patos. Sí, cuando yo estaba allá en Gainesville había muchos patos que a veces uno tenía que pararse cuando iba por dentro del condominio para que ellos pasaran. Porque en las lagunas, dentro de los condominios hay patos, entonces... ¿Tú has visto? No, eso sí podría serlo, sí. ¿Tú has visto a una mamapato guiando a sus paticos así por la calle? Sí, son demasiado cute. Sí, porque ella viene como pendiente, ¿no? De todo, y todos vienen como en fila. Y si uno se le queda, ella como que se devuelve y vente, 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 ¿no te quedes? No sé si los contará, pues. O por lo menos con los números como nosotros los contamos, ¿no? ¿Tú crees que les pongan nombres en su cabeza? Como que o es pato 1, pato 2, pato 3, patito 4, patito 5. No, yo creo que ella como con la vista sabe cuántos son y si le falta uno, ella está pendiente y sabe que falta uno. Y le hace... y ya el patico... Sí, 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 sí. Ajá. Sí, eso lo podría ser. Eso puede ser un 7. Puede ser para mí un sol y un 9. Yo me pongo mi sombrerito cuando hay sol, me llevo mi aguita, mis electrolitos, mis cosas. Ok. Y, coño, me pasaría un buen rato con los paticos. Ok. Ojo, no es que 10 es tu trabajo ideal. Es que sí, es un trabajo que harías, ¿no? O sea... Ok, ok, ok. Perfecto. 9 para mí. Ajá. Ajá. Mierda. Ok. Ok. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Coñuditas mierda. Es que está... quiero ver qué dice. Modelador de arena. Ok. Pero eso es que hacen castillos en la arena. Hay artistas que se especializan en hacer castillos y esculturas con arena en la playa. Lo complicado es que después de tanto esfuerzo viene una ola y pa' afuera todo. Eso tiene una enseñanza interesante, ¿no? Que es que uno a veces... Y me pasa, me acuerdo de niño, hacía un dibujo o algo y decía, pero esto es... Esto lo hice yo. Esto es muy lindo. Me gustó. Me da orgullo. Y era como que me lo quería quedar por siempre, ¿no? Ajá. Tenías ese apego a lo que... A tu obra. Ese apego. Ese apego. Entonces, esta gente tiene que... O sea, un nivel de habilidad y un nivel de esfuerzo que ponen... Hay... Ahorita me recuerdo... Hay un... No sé si es en la cultura china o japonesa o india... Ajá. Que hay gente que se dedica a hacer estos dibujos y los encuentro por ahí lo pongo aquí. Mandalas. Mandalas. O que lo buscan. Ajá. Y es una cosa que... Creo que el mensaje es de disfrutar el proceso más no el objetivo final. Que una vez que te tardas, no sé si semanas, haciendo eso no sé cuántas horas, es una cosa espectacular, que apenas está listo, lo tumbas, lo derrumbas. Lo desbaratas. Ajá. Lo desbaratas. Ajá. Ajá. Qué interesante. Eso... Eso me parece bien. Sí. Yo creo que no hay... No hay una... Como que no te identificas con lo que estás haciendo. O sea, lo disfrutas, lo haces con esmero, con paciencia y hasta la gente que hace rompecabezas. Ajá. Tú te imaginas armar cinco mil piezas de un rompecabezas y luego o lo montas, ¿no? En un cuadro, ¿verdad? O simplemente lo desbaratas. Y ya lo hiciste. Era como que tu objetivo era hacerlo. Ya lo hiciste. Ajá. Ahora, ¿por qué te vas a pegar? Yo, yo, por ejemplo, con mi, mi obra maestra. Tu obra. Mi obra maestra. Ajá. Me es muy fácil. Ya he regalado varias cositas que he hecho y de verdad no, no es como que tengo una pega o una cosa. Ay, no, porque este es mío, porque me gusta. Igual los puedo romper y no pasa nada, pues, ¿sabes? Ok. A mí me pasa algo curioso que, que con cosas como comida, como que me da un tipo de satisfacción o de alegría cuando termino algo, como que un pote de leche. Ah, que como que se siente, es muy tonto, pero como que, no sé si a alguien más le pasa que, como que, eh, puedo botar esto, ¿no? Ajá. Pero no es algo que yo puse esfuerzo en montar, en hacer. Entonces, si es algo que no puse esfuerzo, bueno, obviamente en comprarlo y eso, pero si, eh, si no lo hice yo, hasta me gusta botarlo. Pero cuando es algo que hice yo. Una vez que lo terminas. Claro. Una vez que lo terminas. Ok, ok, ok. Cuando es algo que hice yo, eh, creo que sí tengo ese como apego que de repente, ah, está bueno ponerse en ese ejercicio de, de ser un poquito más despegado de las cosas materiales y físicas. Ajá, está muy bien. ¿Cuánto le das tú a un modelador de arena? Este, le daría un cinco. Un cinco porque no me imagino expuesta bajo el sol tanto tiempo. A la arena. Y, sí, entonces, eh, sí, lo podría hacer, pero no es como que, ay, mi ideal de cosas que voy a hacer, no. No. Claro, claro. Y, y no sé si. ¿Qué pasó? Te voy a decir algo, te voy a decir algo que le pasa por la cabeza. A un niño, ¿no? Hombre. De doce años. No sé, yo creo que haya sido el único, pero. Ok. Cuando uno tiene como once o doce años. Ajá. O trece, no sé. Ok. Todavía niño, no, no tan adolescente tan maduro, ¿no? Maduro, entre comillas. Uno piensa en que, en que, cuál es el mejor trabajo, ¿no? O el trabajo donde uno puede disfrutar más. Ajá. Y, yo en algún punto pensé en que, bueno, que, obviamente, el trabajo más increíble porque te pagan es ser, eh, ginecólogo. Estás loco. Estás loco, muchachos. Estás loco. Entonces, claro, porque uno lo que piensa es muy ingenuamente como que, imagínate esa oferta gratuita. O sea, esa oferta que uno tiene al acceso, ¿no? Qué loco. Pero, claro, uno también se pone a pensar, o que si es cirujano estético, y uno en su mente piensa lo que le van a venir a unos puros modelos, ¿sabes? Pura Victoria Secrets que va atendiendo uno todos los días. Y vas a estar modelando, le haces pechuguitas y toda esa cosa, ¿no? Claro, claro. Pero nada que ver, nada que ver. Pero, claro, claro. Y después, bueno, y después te dices, bueno, obviamente la mayoría de las personas no lo van a ser como personas que a ti te atraigan físicamente y también es raro. Y también, de repente, otra perspectiva es, de repente lo ves tanto que ya cuando ves el de tu esposa, de repente no te... No, y además que tú lo estás viendo con una vista profesional. Y es como, por decirte, por compararte con algo, es como el actor, ¿no? Como la actriz, que puede estar besándose con una persona, pero no hay una química con esa persona, no hay nada, ninguna relación, sino una relación profesional. Cuando tú eres médico, ¿verdad? El paciente es el paciente, no es tu amiga, no es tu novia, a menos que, bueno, que tu novia sea tu paciente, ¿no? Un papachongote, ¿no? No, 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 para nada. Comodidad tu gente. Para nada, claro. Y ya te digo, este, por supuesto, yo hice tacto ginecológico, yo atendí partos, yo hice, y, o sea, yo soy heterosexual y también evalué muchos hombres, ¿verdad? Te puedo hablar de esa experiencia, te puedo hablar, manipulé muchos genitales, hice masculinos, y para nada, nunca, o sea, nunca se me cruzó ni cualquier pensamiento que no fuera mi, yo soy la doctora y este es el paciente, y jamás ningún paciente tampoco es como que insinuó otra cosa, entonces tú vas como muy a lo profesional, entonces una cosa es que tú estés con tu pareja acariciándote, besándote, y tengas una relación, y otra cosa es que tú estás con una persona, como paciente, que estás examinando, o sea, nada que ver, nada que ver. Pero, traje este caso, esta recordatoria, este pensamiento infantil, este pensamiento de la infancia, porque hice ese símil entre la, entre que de repente si trabajas en la playa, porque tienes que estar en la playa, de repente te pierdes el gusto de ir a la playa por disfrutar la playa, no sé, pero no es terrible, no es terrible, creo que lo haría un cinco, un cinco puede ser. Yo lo hice cinco, ajá, está bien, ok. Seguimos. Ok. Uy, este no te va a gustar. No me acuerdo si me conoces ya, ok. Limpiador de chicles de aceras. No, 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 no. Ojo, no me imagino que lo limpias con tu mano o con la boca, ¿no? Claro, son con espátulas, creo que lo hacen con unos palos con espátulas para rasparlo, porque si se queda pegado hay que rasparlo. Claro. Te digo algo, pensé que me ibas a decir como limpiadora de pocetas o de, no sé, otra cosa. No, pero es que eso no es un trabajo raro. O sea, limpiador de pocetas es un trabajo más común que asqueroso, ¿no? Claro, claro. Puede más ser otro de trabajos asquerosos o de trabajos peligrosos. Ah, eso está bueno. Mira, él lo haría, lo haría, podría ser un tres. Ah, mira. Un tres, sí, un tres, un cuatro. Sí, claro, esa exposición, estar ahí todo el tiempo en la acera, caminando, no sé, pero sí, no me parece tan imposible. Recuerda que un chicle pegado se endurece y es difícil de sacar. O sea, no es como que vas ahí por la playa recogiendo una lata. Claro, claro, claro. Realmente te tienes que agachar con una palita. Ah, ok. Para mí, mis rodillas no están hechas para eso. No. Yo pondría un tres, yo le pondría un tres, yo le pondría un tres, ok. El fútbol y mis rodillas no son los mejores amigos, así que con mis ligamentos cruzados anteriores, rotos y repuestos, no. No, ok. Ocho. Ocho. Ok, bueno, hay que un contexto aquí que necesitamos que es cazador de ratones en la torre de Londres. Nunca he ido a Londres, pero me estoy imaginando que en la torre de Londres hay muchos ratones. ¿Por qué? No. Porque si no... Eso sí es un no y es un cero rotundo porque no me gustan las ratas. Me dan asco, me... No, no, no haría eso. Nunca jamás. Nunca jamás. Ok. Este es un trabajo que ha existido por siglos. Guau. Bueno, claro, y también Londres es una ciudad con como una historia muy rica, ¿no? Muy, muy, muy importante. Se necesita alguien para mantener los ratones fuera de la torre de Londres, pero con un toque de clase, claro. Estás en la realeza. Ok, sure. Pero, pero eso es que en un castillo, ¿cómo es? No sé, no sé cuál torre es esa, no sé. No sé, no sé si es el Big Ben. Yo pensé en el Big Ben, ¿sabes el Big Ben? Ok, ajá. Pero no, no sé. No, no sé, no sé. Ok. Así que, uy, las ratas o ratones no son tus amigos. Pero no lo haría, no lo haría, no lo haría. Un cero para ti, un cero para ti. Un cero para mí. Nada que ver con ratas, no, no. Cero. Está bueno, está bueno. Cero. Nueve, nueve. 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 Ok. Recolector, recolector de vómito en parques de atracciones. No. No. Y no. Cero. Cero menos cero. Guácala. Cero para mí también. No. El olor del vómito es, uy, no, 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 no. Y ver esos pedazos de comida sin digerir. ¿Qué es peor? Y esa cosa vamos a... ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Ver a alguien en el acto de vomitar, uno. Ver el vómito físico en el piso, dos. O el olor. Yo diría que ver el vómito y ya al verlo ya lo vas a oler. Porque ver a una persona vomitando te da como sentimiento, como compasión y quieres como ayudarlo más bien, ¿sabes? No estás pendiente del vómito, sino de la persona que se siente mal, que normalmente te sientes mal, pues, por supuesto. ¿No? Para vomitar te tienes que sentir mal. O sea, que estás en algo que no, o sea, mala digestión, no sé, una pega, qué sé yo. Pero, bueno, cuando es por pega, pues de verdad no me da lástima. Cálate tu boina por estar así viviendo como un loco. Pero, pero, pero el vómito, no, 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 eso es un no, no, guácala, no. ¿Y tú? Yo te, no, no, tampoco, no me gusta, no me gusta. Uy, guácala. Pero, pero, eh, a diferencia de ti, yo sí he vomitado por pedas y, eh, bueno. Cero compasión con eso. Cero compasión con eso. Cero compasión con eso. Sigamos. Ok, será. ¡Ah, mira! ¿Ah, mira qué? Acariciador de pandas. Ay, eso sí me gustaría. ¿Tú has visto, tú has visto los pandas que son unas, cuando, cuando ellas se vuelven como una pelotica y se van por la montañita? Los pandas son muy tiernos. Eh, en China. Ok. Hay un, hay un, hay un fun fact aquí que, eh, no sé si tú sabes, pero todos los pandas a nivel mundial son propiedad del gobierno chino. Lo sabía. Uh-huh. Y, eh. Ellos los alquilan como a otros países. Creo que los alquilan, ¿no? Los rentan. Como por, como por contratos de, te doy 50 pandas por 10 años, algo así, me imagino que debe ser. Y creo que hace unos meses se llevaron los pandas que tenían de Estados Unidos a, a China. Eso debe ser una, una historia interesante. De repente lo buscamos en otro día. Sí. Creo que cobran como un millón de dólares por año. No estés dando desinformación porque no lo sabes. No, sí. Estaba leyendo eso. Estaba leyendo eso. Ah, bueno. Entonces sí lo sabes. Gracias por informar. Creo que es un millón. Bueno, a lo mejor hay otros que les cobran menos, no sé. Pero hablaban como de un millón de dólares al año. Vamos a aprender la historia bien detallada para la próxima vez porque me parece algo bien, bien curioso, bien interesante. Sí, sí. Hay que decir aquí. En China hay gente que se dedica a consentir y acariciar a los pandas para que estén felices. Y es decir, tengo la barriguita. Un trabajo lindo, sí, pero no te acostumbres. Porque los pandas pueden ser un poco temperamentales. No es solo brazos y peluches. Eso también hay que tenerlo claro, ¿no? Sí. Que hay, hay, los animales son impredecibles de por sí, ¿no? Por naturaleza. Pero, ¿y sabes qué? Que dicen que ellos son como, que pareciera que fueran como flojos, como, ¿sabes? Y resulta que son súper inteligentes, pero súper inteligentes. Entonces estaba viendo, no sé si era un documental o algo así, que decían que estaban en un lugar. Y resulta que estaban como naturaleza, ¿no? Pero estaban en un lugar, como decirte, un zoológico. Y resulta que las pandas que estaban embarazadas les dejaban entrar a un lugar, ¿no? Creo que era como con temperatura más baja, más acogedor el lugar. Y resulta que hubo unas pandas que fingieron estar embarazadas. No sé cómo se puede fingir estar embarazado, un panda, pero para que las llevaran a ese sitio donde estaban llevando a las embarazadas. Entonces, ajá, mira, pilas, pilas son. Mira, mira, los animalitos qué curiosos son, porque creo que son tan fascinantes, porque tienen, hay veces que nos sorprende como que lo inteligente, o las capacidades que tienen para pensar a veces, que uno no piensa, o simplemente para actuar instintivamente, pero actúan de maneras cómicas o raras o, bueno, son, son, son increíbles. Pandas, ay, qué lindo. Sería, yo creo que un 10, 100% sería acarizador de pandas. Bueno, yo no sé si un 10 totalmente, pero un 8 sí sería, sí sería un 8. Un 8. Un 8 con cuidado, porque yo creo que ellos también tienen su nivel de agresividad y de, ¿no? No son así como que tan dulcitos y ternitos, pues, creo que tienen un nivel de, que hay que ser cuidadoso, pues, con ellos. Sí, y me imagino que puede ser peligroso porque tienen tener sus garras, ¿no? O no, no sé, no sé, no sé mucho de pandas, pero. Yo tampoco. Resumen, resumen. Primero, catador de olores de axila, peluquero de vacas, fabricante de ojos de vidrio para muñecas, probador de comido para perros, guardia de tráfico de patos, modelador de arena, limpiador de chicles de aceras, cazador de ratones en la Torre de Londres, recolector de vómito en parque de atracciones y acariciador de pandas. Coméntenos cuál es el trabajo que menos harían, ni que les den un millón de dólares, o sea, al mes, y cuál es el que lo harían casi que hasta gratis, como que les gustaría, realmente se disfrutarían. Yo creo que, yo creo que el de pandas, porque además tiene cariño con los animales, y el que menos, menos, menos haría, yo, coño, el de las axilas está fuerte. Vómito y axila. Esos son los dos. Cero, cero, cero para mí. Ay, lemar de mi vida. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a recordarles a nuestros radioescuchas, nuestras redes sociales, para que nos sigan, para que nos den un like, dos likes. Escúchenos en Spotify, escúchenos en YouTube, escúchenos, véanos en TikTok, véanos en todas partes, véanos, véanos, véanos. En Instagram. Al menos vos, pod, dos es el número. Si me quieren seguir a mí también, mandosilva05. Mi señora madre no es de... No, no me sigan. Es consumidora. No me sigan, por favor. Yo soy consumidora. Tú eres consumidora. Adicta al Instagram. Ay, señor, pero hoy vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las patas y el cuchillo que no corta. ¿Qué le pasa? Tú tienes problemas. Yo le dije a mi mamá, yo le dije, oye, ya basta de decir que eres adicta al Instagram, porque yo creo que la gente ya lo sabe, ¿no? Pero se lo repito de tantas veces que yo aquí ya se volvió un chiste interno. A ver, cuando yo no lo diga, lo dices tú. O sea, yo no lo puedo decir, pero tú sí me lo puedes decir que yo soy. Abierta y orgullosamente de Instagram. Así que, bueno, nada, los queremos muchos. Muchos los queremos. Regálenos un me gusta, un me piace, un like, un augustus. Y nada, we love you so much. Hasta que llegue una más. We love you so much. Bye. Chau. 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 Chau.